La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 30 de abril del 2018 lunes de la quinta semana de pascua laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya verdaderamente ha resucitado el señor aleluya antífona del salmo 94 invitación a la alabanza divina venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos verdaderamente ha resucitado el señor aleluya porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos verdaderamente ha resucitado el señor aleluya venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía verdaderamente ha resucitado el señor aleluya ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras verdaderamente ha resucitado el señor aleluya durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso verdaderamente ha resucitado el señor aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya himno la bella flor que en el suelo plantada se vio marchita ya torna ya resucita ya su color inunda el cielo de tierra estuvo cubierta el cielo de tierra estuvo cubierta pero no fructificó del todo hasta que quedó en un árbol seco injerta y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita ya torna ya resucita ya su olor inunda el cielo toda es de flores de la fiesta flores de finos olores más no se irá todo en flores porque flor de fruto es esta y mientras su iglesia grita mendigando algún consuelo ya torna ya resucita ya su olor inunda el cielo que nadie se sienta muerto cuando resucita dios que si el barco llega al puerto llegamos junto con vos hoy la cristiandad se quita sus vestiduras de duelo ya torna ya resucita ya su olor inunda el cielo amén se alegrarán los que se acogen a ti aleluya antífona del salmo 5 oración de la mañana de un justo perseguido señor escucha mis palabras atiende a mis gemidos haz caso de mis gritos de auxilio rey mío y dios a ti te suplico señor por la mañana escucharás mi voz por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando tú no eres un dios que ame la maldad ni malvado es tu huésped ni el arrogante se mantiene en tu presencia detestas a los malhechores destruyes a los mentirosos al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el señor pero yo por tu gran bondad entraré en tu casa me postraré ante tu templo santo con toda reverencia señor guíame con tu justicia porque tengo enemigos alláname tu camino en su boca no hay sinceridad su corazón es perverso su garganta es un sepulcro abierto mientras alagan con la lengua que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre porque tú señor bendices al justo y como un escudo lo rodea tu favor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén se alegrarán los que se acogen a ti aleluya tuyo son señor la grandeza y el poder tú eres rey y soberano de todo aleluya antífona del cántico solo a dios honor y gloria bendito eres señor dios de nuestro padre israel por los siglos de los siglos tuyo son señor la grandeza y el poder la gloria el esplendor la majestad porque tuyo es cuanto hay en el cielo y tierra tú eres rey y soberano de todo de ti viene la riqueza y la gloria tú eres señor del universo en tu mano está el poder y la fuerza tú engrandeces y confortas a todos por eso dios nuestro nosotros te damos gracias alabando tu nombre glorioso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tuyo son señor la grandeza y el poder tú eres rey y soberano de todo aleluya el señor se sienta como rey eterno aleluya antífona del salmo 28 manifestación de dios en la tempestad hijos de dios aclamata al señor aclamar la gloria y el poder del señor aclamar la gloria del nombre del señor postraos ante el señor en el atrio sagrado la voz del señor sobre las aguas aguas el dios de la gloria hace oír su trueno el señor sobre las aguas torrenciales la voz del señor es potente la voz del señor es magnífica la voz del señor descuaja los cedros el señor descuaja los cedros del líbano hace brincar al líbano como a un novillo al zarión como a una cría de búfalo la voz del señor lanza llamas de fuego la voz del señor sacude el desierto el señor sacude el desierto de cadés la voz del señor retuerce los robles el señor descorteza las selvas en su templo un grito unánime gloria el trono del señor está encima de la tempestad el señor se sienta como rey eterno el señor da fuerza a su pueblo el señor bendice a su pueblo con la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor se sienta como rey eterno aleluya lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo 10 cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón es decir el mensaje de la fe que nosotros predicamos porque si proclamas con tu boca a jesús como señor y crees en tu corazón que dios lo resucitó de entre los muertos será salvo pues con el corazón creemos para obtener la justificación y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación responsorio breve el señor ha resucitado de sepulcro aleluya aleluya el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el que por nosotros colgó del madero aleluya 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 gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya aquel que me ama será amado por mi padre yo también lo amaré y a él me daré a conocer aleluya antífona del cántico de zacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor dios israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concebernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aquel que me ama será amado por mi padre yo también lo amaré y a él me daré a conocer aleluya preces apreciada familia de hora con el corazón radio glorifiquemos a cristo a quien el padre ha enaltecido dándole en herencia a todas las naciones y digámosle suplicantes por tu victoria sálvanos señor señor jesucristo que en tu victoria destruiste el poder del abismo venciendo la muerte y el pecado haz que también nosotros venzamos hoy el pecado por tu victoria sálvanos señor tú que alejaste de nosotros la muerte y nos has dado nueva vida concédenos andar hoy por la senda de esta vida nueva por tu victoria sálvanos señor tú que viste vida a los muertos haciendo pasar a los muertos haciendo pasar a la humanidad entera de la muerte a la vida concede el don de la vida eterna a cuantos se relacionarán hoy con nosotros por tu victoria sálvanos señor tú que llenaste de confusión a los que hacían guardia ante tu sepulcro y alegraste a los discípulos con tus apariciones llena de gozo a cuantos te sirven por tu victoria sálvanos señor confiando en tu misericordia padre amado te presentamos las intenciones de pedimos para que el señor siga enviando benefactores generosos para continuar con nuestra misión evangelizadora a través de hora con el corazón radio puntocom y el canal de youtube hora con el corazón radio pedimos por la salud de miguel ángel domínguez y por su mamá teresa retana por la salud física y espiritual de la familia galesio velarde por graciela y gloria familia díaz sebastián salazar peláez paxiliao y familia fabricio ríos cárdenas intenciones de la hermana mayra y la congregación de hermanitas de los pobres de san pedro claver en costa rica y por las vocaciones religiosas intenciones de matilde díaz por la salud de cuerpo y alma de mariano y neftalí santellano y conversión intenciones de anita urbina y familia por las intenciones de cristina romano en acción de gracias por el cumpleaños de melisa vargas y por la paz en nicaragua por el descanso eterno del alma de dolores molina por las intenciones de lourdes vidarte porque dios proteja al joven fernando y por fortaleza para su familia intenciones de teresa veloz por la conversión de charles velez por las intenciones de tita cobos de willy dupont de maría asunción piedad garcía intenciones de rosario ceballos por la vocación de elías pérez intenciones de carmen mesa de garcía por el embarazo de su hija miriam aranzazú por el eterno descanso de giuseppe fiscalini y por la fortaleza a su familia intenciones de la hermana julia marcelo quien pide por la paz del mundo y por las próximas elecciones en méxico intenciones de judith mogollón nora hernández rubén juárez quien pide por el alma de jose luis chipagua intenciones de arsenio guzmán acción de gracias por el cumpleaños de saúl guzmán y la señora enar gonzález intenciones de aisa cámara de clara luz gaviria por las intenciones de bienvenida santos en acción de gracias por la santa misa intenciones de maría alonso garcía por la salud del doctor abraham ochoa y el ingeniero david mora intenciones de teresita eche agaray por las almas del purgatorio por tu victoria sálvanos señor porque deseamos que la luz de cristo alumbre a todos los hombres pidamos al padre que su reino llegue a nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos señor dios que unes en un mismo sentir los corazones de los que te aman impulsa a tu pueblo a amar lo que pides y a desear lo que prometes para que en medio de la inestabilidad de las cosas humanas estén firmemente anclados nuestros corazones en el deseo de la verdadera felicidad por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén queridos oyentes de hora con el corazón radio les doy la bendición en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y que el señor todopoderoso que ha resucitado nos fortalezca en este nuevo día en todas sus labores y alabemos le glorifiquemos con nuestras buenas acciones amén aleluya aleluya el señor resucitó les habla el padre Boanerge Ruiz de Managua Nicaragua